¿Qué opinaba la gente de él? Según el Evangelio de Lucas, capítulo 9, al preguntar Jesús mismo qué opinaba la gente de él, le respondieron sus discípulos hay quienes piensan que tú eres Juan Bautista, resucitado otros que Elías, vuelta a tierra y otros piensan que tú eres un profeta de los santos es evidente que la gente no tenía claro dónde encasillar a Jesús para refuerzo de esta perspectiva de un Jesús no Mesías a la usanza tradicional podría añadirse, salvo al final de su vida, como luego insistiré con toda fuerza salvo al final de su vida, podría añadirse que si alguien cogiendo la máquina del tiempo fuera y le preguntara a Jesús bueno, y tú, al principio de su ministerio, tú, ¿qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres? Yo creo que Jesús diría, yo soy un profeta y es más, diría, sí, sí, yo soy un profeta como los antiguos es decir, un profeta tradicional esto puede deducirse de varios hechos de los Evangelios primero, que Jesús comenzó su vida política como discípulo del Bautista otro profeta Jesús se había hecho bautizar por él y muy probablemente, muy probablemente había pertenecido a su lado, al lado del Bautista durante meses según el final del capítulo 3 del Evangelio del Bautista debido, probablemente, a que Jesús estaba convencido que Juan era el profeta final del final de los tiempos Marcos 1 y Mateo 4 afirman que cuando el Bautista fue asesinado por Herodes Antipas Jesús inició de verdad su vida pública proclamando exactamente lo mismo fíjense en esto Jesús inicia su vida pública y esto vale para embarcarlo proclamando exactamente lo mismo que Juan Bautista y con las mismas palabras a saber el reino de Dios está cerca y hay que arrepentirse curiosamente ciertas personas en el Israel del momento identificaban a este Juan Bautista como el Mesías y a la inversa a Jesús no lo consideraban el Mesías sino como un profeta como profeta campesino que era este Jesús practicaba salvo salvo al final en Jerusalén una misión que estaba reducida a aldeas y pueblos pequeños quizás también como campesino porque estaba persuadido que los habitantes de las ciudades populosas como Seforis o Iberiades estaban más preocupados por la riqueza y por otros afanes más que en hacer oídos a su proclama mesiánica o quizás también que como él sabía que estaba anunciando un reino nuevo su vida itinerante fuera en parte y esto considerenlo muy seriamente porque la vida de Jesús si ustedes cogen un mapa es absolutamente errática y se sale fuera de Galilea e incluso de la zona de Judea muchas veces consideren posiblemente Jesús estaba en momentos huyendo de la policía de Herodes Santipas y de la policía de Pilato si habían matado a su maestro era lógico que él tuviera cuidado de que no le mataran también a él así que el Jesús itinerante es a veces un Jesús fugiente un Jesús que huye hay que añadir que la teología judeocristiana primitiva es decir la teología de la iglesia primitiva de Jerusalén los seguidores judíos primitivos de Jerusalén pensaban que Jesús era un hombre y era un profeta así por lo menos es lo que recoge Lucas si es que es Lucas el autor de Hechos de Apóstoles en el capítulo 2 cuando hace decir a Pedro en el primer discurso que conservamos de la cristiandad a ese Jesús un hombre acreditado por Dios a ese Jesús Dios lo resucitó es decir no se resucitó a sí mismo y tras resucitarle le otorgó el Espíritu es decir le ungió con el Espíritu que el Espíritu es más que el aceite y entonces lo declaró Señor y Mesías fíjense tras la resurrección la iglesia primitiva es cuando empieza a pensar que Jesús era verdaderamente el Mesías esto es lo que dice Pedro pues al afirmar Pedro que Jesús era un profeta no estaba diciendo otra cosa más que lo que dice la tradición que se recoge en el libro del Deuteronomio 28.15 donde Moisés afirma y con el tiempo Dios os suscitará un profeta como yo será el tiempo final el tiempo de la liberación naturalmente cuando Moisés está hablando de un profeta como él mismo naturalmente se refería a un profeta que es a la vez el caudillo del pueblo el legislador y el que lleva el pueblo victoriosamente hasta la tierra prometida tenga o no a su derecha un general como Josué pero el jefe era y se reflexiona muy poco que la teología de Pablo es exactamente así en Romanos su última carta en el 58 y si es que muere después en el 62 en el 64 no tenemos ni idea es decir es la última clase carta que conservamos de él lo de los apóstoles en buena parte es discutible dice claramente al principio de Romanos 1.3.4 Jesús descendiente de David según la carta es decir es un hombre y es un tipo que reúne las características de un pretendiente mesiánico real y dice pero no fue mesías a saber hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por unción del Espíritu Santo hasta el momento en el que fue resucitado de entre los muertos esta es la teología de Pablo fundamental y a partir de aquí habrá que explicar algunos textos de Pablo que hablan de la preexistencia del Mesías que lo entiende de otro modo bueno es decir en favor de la primera teoría puede decirse claramente que Jesús al principio de su vida pública por lo menos no tenía clara su misión mesiánica pero en favor de la segunda interpretación y esto es lo que me parece fundamental al final de su vida se acumulan se acumulan los datos un colega mío Fernando Bermejo bueno yo había hecho antes en Jesús y la política de su tiempo un ensayo que publiqué pues hace años había reunido 15 textos del final de la vida de Jesús en la que aparece claramente como un Jesús guerrero entre comillas lo explicaré ojo con esto porque es un guerrero especial en el fondo es antiguerrero de alguna manera un Jesús no pacifista un Jesús político implicado en la política y en la sociedad de Israel de su momento y luego Fernando Bermejo aumentó estos 15 textos hasta 36 textos que no se van a ver pues ve al final de su trayectoria hasta su muerte Jesús se proclamó rey de Israel es decir mesías tradicional judío un pretendiente al trono de David el pueblo tenía que aclamarlo después aunque algunos argumentos habrá que decir para precisar esto que yo estoy diciendo argumentos también tomados de los evangelios yo creo que hay argumentos muy poderosos tomados del análisis de estos primeros textos cristianos pues si nos quedamos en lo dicho de que Jesús al principio se consideraba un profeta tenemos que afirmar que decir Jesús fue un mero profeta no contribuye a dibujar la totalidad del Jesús histórico no contribuye hay un algo más por lo menos al final hay algunas algunos algunos pasajes evangélicos que a mí me parecen claros el primero es el pasaje de Marcos evangelio de Marcos capítulo 8 que se llama confesión de Pedro en Cesarea de Filipo Jesús está en la mitad de su carrera está afuera huyendo entre el retorio que no era del poder de Antipas sino de Filipo y Pedro y Pedro ahora lo explico Pedro condena condena estrictamente cualquier posibilidad de muerte y de fracaso mesiánico es decir recuerden la escena Jesús pregunta ¿a quién dicen la gente que soy yo? y repite eso que antes comete unos dicen que el día son los que el otro y tal bueno y vosotros mis discípulos ¿quién decís que soy yo? todos en silencio y de repente dice tú eres el Mesías el Hijo de Dios interrumpe la conversación Jesús y lanza la primera proclama la primera proclama que son tres capítulo 8 27 931 1031 es muy fácil de recordar la primera de las tres proclamas es la que dice yo voy a morir y resucitar voy a ser entregado y resucitaré bueno pues esa proclama horroriza a Pedro y Pedro dice ni hablar esto no puede ser así y entonces Jesús le responde y lo conocemos todo con ese dicterio le dice apártate o ponte detrás de mí sabemos cómo traducir la frase apártate de mí o quítate de mi vista Satanás es decir hay que tener en cuenta en este episodio es lo que aquí me interesa muchísimo no fijarme en la predicción de cómo va a ser ese mesianismo sino que cuando Pedro le dice tú eres el mesías de Israel Jesús asiente y dice que sí lo único que critica a Pedro es cómo se entiende ese mesianismo bueno otra escena también que conocéis todos y aquí me parece bellísima es la escena de Lucas 24 los discípulos que huyen de Jerusalén la boca del lobo a Emmaus una ciudad que no sabemos dónde está que quizás sea una escena ideal o sea o arreglada por el evangelista pero que dice mucho ya conocen la historia van caminando huyendo más bien se le acerca a Jesús por detrás no lo reconocen y entonces Jesús le pregunta bueno y por qué tenéis esa cara de triste y dice y dice uno de ellos eres tú el único residente de Jerusalén claro venía por detrás venía desde Jerusalén eres tú el único residente de Jerusalén que no has enterado de esas cosas que pasaron allí y dice el caminante Jesús todavía no ha reconocido qué cosas y ellos le respondieron lo de Jesús el nazareno ese que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios fíjese que fue un profeta delante de Dios y de todo el pueblo y como nuestros sumos sacerdotes y los magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron y hay una pausa fíjense la frase que sigue ahora discípulos directos fíjense en esta frase nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel pero han pasado tres días y de eso no se ha salido nada repito la frase porque es impresionante nosotros esperábamos que este era el Mesías que iba a liberar a Israel y en Hechos 1 al principio sea del mismo autor o no en Hechos 1-6 antes de su elevación al cielo le preguntan los discípulos maestro es este el momento que vas a restaurar el reino de Israel y él cambia la conversación y dice bueno este no es el momento para hablar de eso seréis mis testigos aquí en Samaria y hasta el final aquí en Jerusalem en Judea en Samaria y hasta los finales de la tierra bueno total que aquí tenemos realmente que al menos al menos al final de su vida ciertamente ciertamente se debió de considerar y fue considerado por los discípulos como alguien que iba a restaurar y a liberar Israel es decir este señor es el héroe mesiánico que va a hacer un acto de liberación por su pueblo eso es lo que creían y eso es lo que me importa y fíjense ustedes los discípulos eran judíos del siglo I y no se liberaba a Israel con palabritas y con discursos ni con argumentos el imperio romano no o la bota del imperio romano no se echaba de Israel con palabritas este concepto de este mesías judío y estoy hablando clarísimamente de un héroe mesiánico libertador pero opresor romano se trasluce también en la preocupación de los hijos de febeleos Santiago y Juan de conseguir puestos muy buenos en el reino futuro que va a instaurar este liberador y le dicen maestro fíjense qué escena queremos que nos des un cheque en blanco dice exactamente queremos que nos concedas lo que te pedimos así con toda la cara y él les dijo bueno y qué queréis que os conceda esto está traducido prácticamente al pie de la letra y le respondieron queremos que nos concedas que nos sentemos en tu gloria es decir en el futuro trono de tu reino uno a tu derecha y otro a tu izquierda y Jesús le dijo no tenéis ni idea no sabéis lo que tenéis sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo sino de aquel que ya lo tiene preparado es decir no niega en absoluto el reino las jerarquías su trono sentarse a su derecha o a su izquierda pero no es cosa él es un misía el padre Dios y Abed de Israel es el que manda y es el que dirá quién es el que se sienta a su derecha o a su izquierda se confirma igualmente este concepto mesiánico tradicional de un judío libertador de Israel en el deseo de sus discípulos de recibir recompensas materiales tras haberlo dejado todo por seguir a Jesús como se dice claramente en Marcos 10 y se dice claramente bueno y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti que es lo que vamos a recibir y Jesús le dice según Marcos pues en esta vida cien casas cien haciendas cien hermanas cien madres y después de haber disfrutado aquí la vida eterna más claro ahora esto es Mateo digo Marcos 10 35 o la aspiración de los 12 discípulos como decíamos antes por sentarse en 12 tronos de Israel fíjense en el momento de Jesús se habían perdido 9 tribus y media desde el 721 la caída de Samaria solo quedaban 2 tribus y media este libertador tenía que lograr de Dios que recuperara esas 9 tribus y media según la tradición así se haría y vendrían a lomos de águila hasta Israel se recuperaran y en las 12 tribus en el nuevo reino habría 12 tronos para 12 jueces que cada uno juntaría a las tribus es un reino de un libertador y un restaurador de Israel y a este detalle de un héroe nacional y libertador se añade esas noticias de color naturalmente nacionalista que están recogidos también en los evangelios cuando dice claramente Jesús yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel y no a otra a los gentiles es decir a los paganos ya veremos o cuando a la mujer sirofenicia es decir esa mujer que probablemente hablaba griego que probablemente era judía pero que vivía allí en Fenicia al norte de Israel paréntesis ¿qué hace Jesús un nacionalista judío al norte de Israel en Tiro y Sidón ¿qué hace? pues huir de la policía de Ebro de Santipas dice el texto de Marcos claramente no quería que nadie se enterara que estaba allí y viene esta mujer y le pide la curación de su hija y Jesús le dice yo no la curo ¿por qué? dice porque yo tengo una comida y yo no le voy a dar la comida a los perros y dice la mujer bueno pero también los perrillos comemos las migajas que caen de la mesa de su dueño y dice bueno sea salva y la cura es un Jesús totalmente nacionalista en fin existen además otros pasajes en los evangelios que confirman la exécesis de lo que yo estoy diciendo a saber que un Jesús al menos al final de su vida se sintió fue visto y reconocido como Mesías Rey de Israel tanto por sus discípulos como por las turbas tendría que repetir aquí lo que dice Marcos en el capítulo 11 que es la la entrada triunfal de Jerusalén pero ya lo he dicho he insistido en que Jesús es proclamado hijo de David eso es un Rey mesiánico es proclamado como el que viene en nombre del Señor ese es el Mesías que ha de venir y Jesús solo insiste en esto no lo contradice es más la versión de Lucas dice estrictamente que Jesús acepta perfectamente estas proclamaciones y que cuando vienen unos escribas y unos fariseos y le dicen oye cállate pero cállate por temor a los romanos como le van a proclamar delante de las narices de Poncio Pilato que estaba en la Torre de Antonia como mínimo con tres cohortes es decir 1200 leccionarios o tropas auxiliares da igual 1200 armados pero hasta los dientes y dispuestos a comerse a todo el mundo como a decir que yo soy el Rey de Israel crees que me matan ahora mismo y según Lucas dice Jesús déjanos que hablen porque si tú les prohíbes a estos que hablen gritarán hasta las piedras es decir que Jesús se está proclamando un mesías libertador vamos a ver cómo la exégesis confesional explica estos textos es que no es posible el segundo episodio característico es la purificación del templo que yo no me voy a detener mucho ahí se presenta Jesús como el representante de Dios que está purificando nada menos que al estamento sacerdotal y nada menos que al templo que es el signo de la presencia de Yahvé purificándolo para la venida inmediata del reino que según el profeta Zacarías aparecerá y muy pronto desde el monte de los olivos y marchará triunfante hacia hacia Cenusalén necesita tener la presencia divina necesita tener un templo digno este Jesús está actuando como el representante de Dios en la tierra y el tercer episodio es el interrogatorio ante Caifás cuando Caifás le pregunta ojo que yo no me voy a meter ahora en detalles historiográficos de este episodio que voy a contar porque ciertamente hay algunos detalles muy dudosos desde el punto de vista histórico pero lo que me importa es la escena que tinta Marcos y la escena que tinta Marcos es el sumo sacerdote le pregunta ¿eres tú el Mesías de Israel? y dice Jesús si yo soy punto si la interpretación de estos pasajes es correcta tenemos como muy probable y en historia antigua siempre hay que decir es probable quizás tal vez a lo mejor es posible eso es lo que podemos decir y no más es muy probable que al menos o lo más pero si bien al final de su vida se considerara como el Mesías el liberador de Israel naturalmente surgirían las dudas de prisa bueno ¿se podría ser el liberador de Israel y ser al mismo tiempo un pacifista absoluto y un apolítico? pues yo diría esta presunción de última hora también defendida por la investigación confesional no me parece que se sostenga es decir no se puede ser el libertador de Israel siendo un apolítico y un pacifista absoluto ¿y por qué? las razones son convincentes la primera es Jesús no explicó jamás nunca ¿quién se lo que le digo? nunca explica en los evangelios qué es el reino de Dios nunca lo explica y hay mil parábolas explicando mil detalles del reino pero nunca dice qué es el reino dice comparaciones que apuntan o es como una perla merece la pena venderlo todo resulta que es un banquete un banquete contido es un banquete mesiánico allí estarán Abraham Isaac pero así estrictamente ponerse a definir qué es el reino no lo explica nunca es evidente es evidente evidente que si Jesús tiene como núcleo de su predicación proclamar que el reino de Dios viene y no lo explica nunca es claro que el concepto del reino de Dios de Jesús es exactamente igual que el de sus oyentes porque si no emplearía media hora o una hora cada vez en explicarlo y no lo explica tenéis que ser unos demócratas y empiezo yo a echar un meeting político aquí y me puedo estar media hora hablando de que tenéis que ser unos demócratas éticos y tal y no he empleado ni un solo segundo en explicar qué es la democracia evidentemente no voy a emplear media hora en qué es la democracia pues sería estúpido tenemos prácticamente el mismo aunque haya matices disting pues bien este reino este reino de Dios que Jesús proclamaba no es posible no es posible en el Israel de la época si no se liberaba al país a la tierra sagrada de sus angustias y de sus opresiones políticas había que vencer y expulsar a los extranjeros instaurar una nueva sociedad traer una época durada de paz de bienestar material y espiritual pero material también los judíos de la época estaban totalmente convencidos repito a los 30 años se lanzaron como locos siendo una miserable hormiga contra el super mamut que era Roma se lanzaron porque estaban convencidos que con la ayuda del potente brazo de Dios Israel dominaría a todas las naciones paganas y se instauraría el banquete mesiánico en Israel este es el reino cuya principal misión era la de proclamar su inmediata venida por parte de Jesús un segundo argumento no creéis que es como decía hace un momento absolutamente ridículo volviendo a la entrada triunfal en Jerusalén no creéis que es absolutamente ridículo por parte de Jesús si gritando a todo el mundo este es el que viene en nombre del Señor este es el hijo de David bendito el reino que viene no es ridículo que Jesús les dejara en un atroz engaño sin pararlos en ese momento y decir alto mi concepción del mesianismo mi concepción del reino es totalmente distinto yo he venido aquí para morir yo he venido aquí para redimir la sangre no solo de vosotros sino de todos los pecados de la humanidad yo soy el hijo del padre y tal sería eso lo que tienen que decir pero Jesús dice exactamente lo contrario si esto se da hablarán las piedras y por último la confesión de Pedro y ahora la vuelvo a visitar de nuevo la confesión de Pedro es estrictamente judía quien rechaza eso es el Jesús de Marcos el Jesús que hace esa proclama que nosotros los historiadores no aceptamos de que él va a morir voluntariamente y que va a resucitar y por qué no lo aceptamos los historiadores porque en principio un historiador de la antigüedad no puede aceptar ningún hecho milagroso ni ningún acto de fe si yo fuera aceptando la fe de los cristianos para estudiar la historia antigua y los evangelios a la verdad tan respetable sería la fe de un budista o la fe de un maometano que aceptara por ejemplo a la muerte de Jesús y tendría que aceptarla también radicalmente lo sobrenatural lo sobrenatural no entra dentro de la historia y menos de la historia antigua por lo tanto en la confesión de Pedro yo aquí repito no me quedo en lo que dice Marcos de un Jesús que ya prevé que va a resucitar él eso lo dejo aparte y me quedo con que sus discípulos que vivían con él tenían una confesión del reino que es lo que yo estoy diciendo ese reino sería procedido por un héroe libertad ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.